Bueno, jeje, lo prometido es deuda Aquí está mi primer freestyle, amiguita Ignoren los perros que ladran Es que tuve que grabar en un parque, ok? Aquí está Jesús Villarreal Y yo visite otra vez Este video quizá no es el más elaborado Pero quiero que presten atención a la letra de la canción Muchas personas conoceremos Un poco se quedan y dejan rastros Y algunos nunca olvidarán su rostro Bien sea porque fueron importantes O quizá se comportaron como un verdadero monstruo Luego dicen, maldito sea el hombre que confía en otro hombre Lo repiten y lo repiten No leen más adelante donde dice Bendito el que confía en Jehová Jeremías 17, 7, pa' que lo revise Mi tío Miguel decía Que tu mejor amigo puede llegar a ser tu peor enemigo Porque cuando ya no está contento contigo Contará los secretos que le habías compartido Por eso es que me cuido y amigos cercanos son muy pocos No puedo contar con la mano a mi mamá, a mis hermanos A muchos más que amo, pero amigos verdaderos Solo Dios, Rey, Soberano Te invito a que experimentes algo diferente No busques en la gente lo que solo puede darte Dios Las personas cambian, pero el no varía Es el mismo día a día Héctor, el father, tenía su combo de 70 Y él mismo cuenta que cuando no hay plata Notaba la diferencia Ahora como Héctor Delgado He encontrado en Jesús Un amigo verdadero El Salvador que se entregó en la cruz Y eso supone abandonar lo que no le agrada Eso implica que se alejen muchas personas Desde que los CPC me fueron todos los amigos Como el May le dijo Bueno Alejandro, corrijo Yo tengo más de 3.000 amigos en Facebook Con muy pocos conversos Sabrán de mí por lo que digo Más no saben lo que pienso Ven mis fotos con sonrisa Mi progreso Más desconocen mi proceso Algunos quieren saberlo para orar por ti Mientras otros solo stalkean para hacer de ti Su tema de conversación preferida Hundiendo tu reputación sin importar si te causan heridas Por eso no presumo amistad real hasta la muerte Que cuando te enfermas nadie va a verte Solamente Cristo puede socorrerte Confía en Él Y ya no vivas más por suerte Amigo real, solo Dios Amigo real, yo no he visto Otro como el Rey Jesucristo Hasta la muerte por nosotros llego Amor inmerecido y perfecto con el que nos amó Amigo real, solo Dios Amigo real, solo Él A pesar de que fallamos permanece fiel Cumple su palabra, no traiciona Tampoco abandona Como Cristo no hay ni habrá otra persona Así que razona y valora la amistad que Él te ofrece Desde que amanece hasta que anochece Dale el lugar que Él merece En tu corazón por siempre y para siempre No tan solo algunas veces Obedece y verás que valdrá la pena Te hará una persona buena Vivirás una vida plena evitando la condena Por los actos del pasado Te dará un corazón nuevo Te ayudará a cambiar Perdonar a tus pecados Para cerrar no quiero que crean que no hay amistad Si la hay Agradezco a Dios por las personas que lo han sido Como Proverbios 18.24 Donde dice que el amigo debe demostrarse amigo ¿Entiendes lo que digo? No es pensar en nosotros Debemos dar la mano y ayudar a otros Reconocer cuando fallamos Perdir perdón y perdonar Y demostrar que hay amigos más unidos que un hermano Agradezco a Dios por todas las personas que he conocido Me han enseñado tanto Les bendigo por ser tan importantes para mí Les amo Pero antes que a cualquier persona Recuerda darle un buen detalle A vos sabés A nuestro amigo Jesús El que murió en la cruz Jeje Jesús Jeje ¿Sabés tú? Chuyo BGJ otra vez